Queridos conocidos y respetadas autoridades, gracias por vuestra fidelidad con nosotros en la compañía Fermaniste y especialmente alcalde de Carton, porque esto no cabe, pues de lo debemos. Así es que, muy agradecido. Bueno, y a todos los asistentes las gracias hoy por venir a este acto. Que sí, que aprovechamos para hacer varias cosas al mismo tiempo, pero en realidad es la tarjeta de presentación del trabajo que Guadalajime viene haciendo como asociación, insisto, asociación de empresarios de la Comarca del Guadalorce para relanzar la actividad económica en nuestro territorio. Yo no voy a hablar de crisis porque la crisis además pasa, guste o no guste, se va a ir. Y nosotros sabemos que en este año, con 11, desde el principio de la crisis, se sabía que era el final y esto empezaba a remontar. Y que nosotros teníamos que estar preparados para ese día, que será el segundo semestre del año 11, preparados para relanzar actividad económica. Y eso no se puede hacer más que de una manera, con una asociación muy profesional, con poquitos cargos y muchos técnicos. En esta sede, que va a ser precisamente la técnica del Guadalorce, se van a dar todos los servicios a todos los empresarios del Guadalorce que lo quieran. Además, se implanta al mismo tiempo una red que va a hacer posible que el servicio esté en tiempo real en cada pueblo de nuestra comarca. Sin eludir, que evidentemente si en una localidad hay mucha presencia de empresarios asociados, también quieran verle la cara al técnico y allí haya que prestar el servicio más directo. De todas maneras, aquí por la mañana se hará la gestión para toda la comarca y por la tarde los técnicos se desplazarán a cada localidad donde haga falta prestar un servicio. ¿Y qué es el servicio? Pues una gestión cualquiera que pueda necesitar a un empresario. Desde que se le defienda de una hipoteca que viene a comérselo hasta que se le haga una gestión a través de las oficinas de la CEA y de la COE en Bruselas para una ayuda concreta concreta o una gestión de carácter comercial que salga de la frontera. Tampoco en eso nos tiramos un farol. Vamos de la mano con la Cámara de Comercio que es su misión específica. Bueno, y hoy hemos querido hacer coincidir los premios que se han ganado durante la campaña de Navidad con otro que se va a entregar y que nosotros lo aplaudimos, colaboramos y participamos, pero claro que no es nuestro, que más nos gustaría. Así es que no les voy a cansar más. Cuenten con nosotros. Felicitaciones a los premios. Felicitaciones a las empresas que han participado en esto, verán que con el tiempo ya no se le van a pedir más actos de fe, sino que ellos van a ver la ventaja de organizarse y de ver el futuro con optimismo y otra vez, señores autoridades, muchas gracias por vuestra presencia, a ustedes también y queda abierto el acto.